Sal con el suelo fuerte para el lugar. Todos por igual, ayer. ¡Hasta el suelo! ¡Todo lo que se mata! ¡Vengan! ¡Sin correr! ¡Sin correr! ¡Sin correr! ¡Sin correr! ¡Vengan! ¡Vuelta el charango ahí! ¡Sobar al pecho! ¡Sobar! ¡No un poquito más! ¡No falta al marco! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!